Música Estoy grabando un video tuyo Pero yo en la mayoría del tiempo Empecé a hacer así Y terminé haciendo este hoyo Y encontré esto Y encontré esto Y ahora mi idea es hacerlo Por los bordes más grandes Porque es profundo Pero yo lo quiero hacer grande O sea para que yo Y con tu herramienta Si Y acá es toda la arena que he sacado Y después vamos a ir a una montaña Con el Eduardo de allá Y el lugar es muy lindo Por allá hay un lugar Que puedes andar en pocos Ahí están los botes Y yo andé con el Eduardo Y obviamente que me enojé Y hija no te tires la arena en la ropa Es difícil Todo el mundo Y hay patitas Y todo En la ropa Y entonces van a ir cerrada por allá Y eso Gracias mamá Que mucho Venga hija Aurora Aurora vera Aurora vera Aurora vera Aurora vera Y Estamos en un cerro En el cerro que te dijimos Y acá Estamos encontrando cualquier pueblo Y hay gente que viene a la iglesia Y hay gente que viene a la iglesia Y hay muchas cosas Eso sí Esperemos que Ahora ya está mal esto Pero no sé En el próximo video Yo soy un usuario nuevo Eso sí Pero bueno Esto es mi primer video Nunca lo había hecho En mi primer video Comenzaba con mi tío Eduardo acá El que está grabando Es el guardia Es el guardia Pero yo le dije que No me iba a entrar Entonces Yo pensé Ah entonces Podría hacer un video Yo me empecé a explicar que Y estamos acá Bueno Vamos a decirles Lo que te traje Te traje Estas cosas Que se me olvidó el nombre Pero De una parte Pero Es muy útil Acá vemos la parte que Que vamos a usar Acá Seguramente Hay arañas Víboras Algunas de esas cosas Entonces Acá tengo Alimento Agua Y todo eso Así que Sin nada más que decir Comenzamos la aventura Con la vista Hay 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 Hay